Y LAS FINALES, Usted también confundió a su gobernador, bueno, en el 2002, Pachuca 1x0 a Morelia, 2007, Pachuca 2x2 con Guadalajara. Pero en esa primera no había mundial de clubes. Exactamente, por eso es la confusión. Campeón en penales 7-6 el Pachuca, 2008 Pachuca 3x2 al Zapriza, en ese global, en el 2010 Pachuca 2x2 con José Azul Global, campeón por gol de visitante. Ese es el gol de Benítez, del pájaro Benítez. La media vuelta. La media vuelta en el último segundo, literal, en el último segundo. Y ahora este 2017, el 2x1 Global frente al conjunto de los Tigres. Esa tanda de penales contra Chivas con gol de Landín.